A veces las palabras no pueden expresar Decir todas las cosas que sientes en tu ser Sientes un vacío que en tu vida aconteció Y te sientes débil, fe con Cristo a conversar Ven a mí, Jesús invitando está Sientes su mano y ve con Cristo andar Él conmigo quiere ser, capaz concederse Tu vida Él conducirá si andas con Él Muchas son las lágrimas que expresan tu dolor Muestran hoy un luto, revelan tu sufrir Más sientes la victoria cuando Cristo te ha de guiar Entrégale tu vida, fe con Él a caminar Ven a mí, Jesús invitando está Siente su mano y ve con Cristo andar Él tu amigo quiere ser, la paz concederse Tu vida Él conducirá si andas con Él Ven a mí, Jesús invitando está Ven a mí, Jesús invitando está Siente su mano y ve con Cristo andar Él tu amigo quiere ser, la paz concederse Tu vida Él conducirá si andas con Él Amén